La oposición siempre tiene el derecho de ser crítica y qué bueno que lo sean para que puedan señalar aspectos que quizá a veces no se puedan notar. Es bueno siempre tener opiniones diferentes, pero invitarlos a que la crítica constructiva se haga y se haga la suma y la propuesta. Hacer siempre propositivos de no me gusta cómo lo estás haciendo, pero creo que se haría mejor así. Esa es la buena crítica, la constructiva.